hola muy buenas a todos soy black core y hoy por fin intento reactivar este canal como he comentado hablaremos mucho sobre creación de contenidos pero también hablaremos mucho sobre youtube y hoy vamos a comenzar con algo sencillo la activación de navegación o exploración de contenidos en nuestro canal y es que yo me sorprendo muchísimo cuando me encuentro canales con una base ya sobre los 200 o 300 suscriptores que no han activado la exploración pero ya es que me llevo las manos a la cabeza cuando veo canales sobre los mil suscriptores y una buena base de reproducciones diarias que no han activado la exploración de contenidos en su canal pues bien es algo que voy a intentar ayudar a solucionar ahora mismo cuando nosotros creamos un canal de youtube tiene una apariencia similar a esta en la portada de nuestro canal podemos ver los feeds nuestro feed que ellos representan nuestra actividad en youtube podemos ver los vídeos que subimos y dependiendo de la configuración de privacidad de nuestro canal también podría mostrarse los vídeos que nos gustan los comentarios de aquellos vídeos donde los escribimos o incluso los canales a los cuales nos suscribimos esto está muy bien ya que se comporta como una red social y a fin de cuenta youtube es una red social sin embargo si nosotros subimos contenido no nos interesa promocionar nuestra actividad nos interesa promocionar nuestros vídeos y es aquí donde la navegación o exploración de canales nos ofrece una útil herramienta ya que nos permite organizar nuestros contenidos en la portada de nuestro canal como nosotros queramos considera que cuando una persona visita uno de nuestros vídeos ya sea por el buscador de youtube de google vídeos sugeridos etcétera la mayoría de las veces antes de suscribirse echará un vistazo a nuestro canal para ver si el resto de nuestros vídeos también le son interesantes y solamente tenemos una oportunidad para causar esa primera impresión cuando activamos la exploración de canales de contenidos en nuestro canal podremos organizar nuestros vídeos como queramos y podemos asegurarnos de poner en la portada de nuestro canal nuestros vídeos y listas de reproducción destacados los más importantes y que pensemos que a la gente le podrían gustar más quizás este canal no sea un buen ejemplo porque tiene muy pocos contenidos y no se puede apreciar esta organización vamos a echarle un vistazo a mi otro canal a mi canal de videojuegos el cual si ya contiene bastantes más contenidos como podéis ver tengo organizadas las listas de reproducción e intento destacar mis mejores contenidos y así asegurarme de que a una persona que le guste uno de nuestros vídeos de mis vídeos y eche un ojo a nuestro canal se encuentre con aquellos vídeos que yo creo le convencerían o le gustaría más para ayudarle a tomar la decisión de suscribirse a mi canal bien regresemos a mi otro canal para activar la exploración simplemente debemos localizar este icono en la parte inferior derecha de nuestro banner de canal pulsamos en él y en el desplegable seleccionamos cambiar navegación por el canal la primera opción explorar la vista de exploración te permite personalizar cómo se verá tu contenido si está activada esta será tu pestaña predeterminada para todos los usuarios que accedan a tu canal seleccionamos activar y seguidamente guardar actualizamos y bien ya está activada la exploración de vídeos ahora vemos en una primera sección un trailer de nuestro canal en el cual podremos subir un vídeo de un minuto donde le contaremos a nuestros usuarios de qué va nuestro canal le trataremos de convencer de que nuestros contenidos son buenos y que se suscriban a él este trailer se reproducirá automáticamente cuando se ha visto por un usuario que no esté suscrito al canal cuando una persona que ya esté suscrita a nuestro canal visite nuestra portada verá una lista de nuestras actividades recientes y un vídeo sugerido basado en sus preferencias y los vídeos de nuestro canal que aún no ha visto posteriormente tenemos una serie de secciones que podemos configurar a nuestro gusto tenemos hasta 10 secciones para agregar en este caso tengo los vídeos recientes una lista de reproducción de youtube y la lista de reproducción de mi música podemos agregar entre las diferentes opciones que tenemos como vídeos populares listas de reproducción actividad reciente etcétera luego al agregar una sección tenemos ciertos parámetros para configurarla por ejemplo en una lista de reproducción podemos seleccionar cuál lista vamos a incluir y el formato en el cual se visionará luego podemos organizar estas secciones como nosotros queramos y posteriormente en estas listas podemos asegurar que se han mostrado los vídeos que más nos interesan al editar las listas de reproducción podemos reorganizar sus vídeos y podemos incluir en la parte superior nuestros vídeos más importantes o más destacados como ves esta es una apariencia bastante más atractiva y una organización que le permite a nuestros visitantes explorar y conocer mejor nuestros contenidos si este vídeo te ha sido útil te agradezco un pulgar arriba y que consideres visitarme posteriormente ya que subiré muchos más contenidos sobre youtube ya no queda más que despedirme y hasta un próximo vídeo adiós